El pasado fin de semana, en un operativo de rutina, personal de la Comisaría del Pongo de Cainarachi, incautó 3.300 pies de madera presuntamente ilegal. Según Luis Izquierdo, Alferes, representante de la dependencia policial, dijo que el conductor trasladaba la madera camuflada con otras maderas que tenían autorización. La relación operativa fue en la comisaría para verificar el control de vehículos, tanto el producto que transporta a las diferentes sarténes de nuestro país. Y se logró intervenir un vehículo mayor, de Plata, Bolivia, Canadá, Fernando de Ocho, octavo, segundo, primero, quien era conducido por el señor Cavana Pauper, mayor de 38 años. El mismo que, al ser intervenido, se verificó que llevaba transporte de producto por estar maderable, de la madera bolaina, tipo tablilla. Asimismo, se contrató en la carrocería una especie de capirona, con diferente forma y color, haciendo un aproximado de 171 cuartones, haciendo la suma de 3.300 pies tablares, equivalente a 7.783 metros cúbicos. Acá acabo de resaltar, quiero enfatizar en la imagen, puedes avanzar con la otra imagen. Ya pueden visualizar en la parte de las tablillas, cómo los tablones han sido camuflados estrategicamente, para que el control policial evada, no sea visualizado. Han puesto las tablillas en ambos lados, haciendo ver que está llevando un producto que se encuentra en el documento, pero, con el trabajo minucioso del personal policial, se ha logrado que estaba camuflado material, la madera, que no era permitida. No estaba permitida y no tenía el documento legal para transportar. Asimismo, el alférez a cargo de la intervención, dijo que el chofer fue puesto a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente, del Ministerio Público, por no portar los documentos obligatorios. Entonces, se procedió a realizar la detención e intervención de la persona que hemos indicado, y con personal policial, y se comunicó al representante del Ministerio Público, para visualizar y poner en manifiesto la intervención. Asimismo, quiero recalcar también que la madera incautada, más o menos asciende, digamos, esta habitación, las tres cuartas partes, ¿no? Desconocemos la magnitud de la madera. Entonces, hay otros puntos también que quiero hacer claro, respecto a los tablones que se han logrado incautar, que acá en el departamento de San Martín, los 171 cuartones, más o menos equivalen, a un aproximado de 15 mil soles acá en el departamento. Y las tablillas, a un aproximado de 25 mil soles. Entonces, que esto se ha trasladado a un departamento, porque es el destino de la Universidad de Lima, hasta puede triplicar su precio. Entonces, la policía, conjuntamente con todos los mecanismos que tengamos, estamos abiertos a seguir interviniendo, para dar una buena promoción a esta región de San Martín. ¿Es una sola variedad, una sola especie? No, después de las tablillas, era la especie de bolaina, y los cuartones eran la especie de papirona. ¿Y de qué lugar venía esta madera? De la madera venía el departamento de la ciudad de Yurimagos. Bueno, como les voy a repetir, han evadido algunos controles, porque si se logra observar, las tablillas camuflaban totalmente los cuartones que llevaban al interior. No, pero hemos logrado intervenir y ahí están los resultados, señor. ¿Y este momento y este momento? Puedo diría a la misma fiscalía de Poma Cañarache, que está en el vehículo, el material es incautado, se encuentra internado en la fiscalía, en un ambiente, con recaudo, para eligencia que corresponda.